Oiga bien, ¿qué es lo que Dios pide que nosotros seamos? Humildes. ¿Qué Dios busca que nosotros seamos? Humildes. ¿Por qué? Porque la Palabra de Dios dice que Dios ama a los humildes, pero resiste a los soberbios. Amén. A los orgullosos. Amados hermanos, hay cosas que con Dios, Dios, escuchen bien porque aquí no voy a declarar una verdad, hay cosas que en Dios se consiguen mejor con humildad que en vez de ponernos orgullosos. Alabado el nombre de Jesús. Hay muchas veces que nosotros nos acercamos, yo muchas veces me recuerdo hermano de mis necedades, siendo cristiano, sí, siendo cristiano, cometía muchas necedades, hay veces que venían situaciones a mi vida, y en vez de yo de ir en la oración a Dios con una actitud de humildad, voy como reclamándole a Dios. Dios, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Qué pasa conmigo si yo te sirvo? Yo estoy sirviéndote, yo hago esto para ti, yo voy a la iglesia, hago esto otro. ¿Por qué me dices que me ven estas cosas a mi vida? E iba con esa actitud delante de Dios. ¿Usted cree que yo pueda haber conquistado algo de parte de Dios? Nada. Al contrario, las puertas más se cerraron. Porque ¿sabe qué? En verdad, Dios resiste la actitud, la conducta del orgullo. Dios la resiste. Es lo mismo, gloria a Dios, cuando usted se topa con una persona, allí en la calle, donde sea, o en su familia. Si una persona se acerca, o un hijo, o una hija, se acerca a usted a pedirle algo con un semblante de humildad, y habla con usted con humildad con los padres, ¿usted cómo le responde? Usted le responde, sí, te voy a ayudar. Voy a ver cómo yo te ayudo. Pero cuando usted ve que un hijo se acerca con una actitud de orgullo, como que, hermano, usted le puede pedir todo a su padre, pero el corazón del padre se cierra. Porque el corazón del padre se cierra cuando hay hijos orgullosos. Alabado el nombre de Jesús. Y así mismo, en la familia de Dios, Dios también tiene hijos orgullosos. Que lo que Dios espere es que cuando nos acerquemos a Él, podamos ser un poquito más humildes. ¿Sí o no? Gloria a Dios. De qué no decir esto, amados, porque esto es una necesidad grande en medio del pueblo de Dios. No nos acerquemos simplemente a pedirle a Dios con nuestra lista. ¿Por qué no examinamos mejor la lista de peticiones de Dios antes que la nuestra? ¿Por qué no le decimos, Señor, qué es lo que tú pides de mí? Y el Señor te dirá, yo quiero que tú aprendas a ser una persona más justa. Yo quiero que tú aprendas a ser una persona más misericordiosa y una persona que tengas el deseo de humillarte cada día más delante de mi presencia. Porque cuando encontremos este tipo de actitudes, verdaderamente alcanzaremos la grandeza de ser hijos de Dios. Aleluya. Imagínese usted, lleve su vida por un instante y piense. Ponga estas tres palabras en su corazón, pongamos estas tres palabras como metas para nuestra vida. Señor, enséñame a ser un poco más justo. Que cuando yo vea una injusticia, yo pueda allí ser un instrumento para sacar la verdad a la luz y derrocar la mentira. Señor, que cuando venga, cuando haya un momento de necesidad espiritual o material, que yo vea la necesidad, que yo pueda mostrar el amor misericordioso tuyo en mi vida para el prójimo. Alabado en nombre de Jesús. No dar vuelta mi cara y hacerle cuenta que nada sucede. Amén. Así que, y que cuando nosotros nos acerquemos a Dios para orar, recuérdense que no importa cuál grande sea, no importa cuál grande sea la necesidad que nosotros tengamos, nunca debemos acercarnos reclamándole a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas. Y aún como dice la palabra, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Si usted ama a Dios, no importa, no importa la situación que usted está pasando. Lo que usted tiene es el amor de Dios que es más valioso que cualquier cosa. Y dice que eso le va a ayudar a usted a bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Conozco a un hombre que pudo escribir un libro que se llama Sácale provecho a tu cáncer. Hay muchas personas que se desesperan y se desaniman cuando dice Oh, está pasando un momento difícil. Hermano, usted lo que tiene que hacer es decirle, dale gracias a Dios. Dile Señor, de esto tú me quieres enseñar algo. Señor, de esto tú me vas a sacar a mi victorioso. La palabra de Dios dice que hubo un joven en la Biblia que nació ciego y en el tiempo de los judíos dice que los judíos interpretaban que los niños que nacían ciego eran porque los padres habían cometido pecados horribles. Y cuando los discípulos caminaron con Jesús miraron a aquel joven, ciego y le preguntaron a los discípulos, Señor le dijeron, este que está ciego aquí, ¿por qué es? ¿Es porque pecó él o por pecaron sus padres? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús que les dijo? No es porque pecó él ni pecaron sus padres Él está ciego porque Dios va a mostrar su gloria en él. Hay cosas que a nosotros nos pasan en la vida, amados hermanos Hay cosas que van a medir en nuestra vida que usted la va a interpretar de manera negativa pero déjenme decirle que lo que Dios está permitiendo es porque Dios se va a glorificar en usted. ¡Aleluya! Y por eso es que nosotros tenemos que acercarnos humildemente a la presencia de Dios No es que así dice la palabra de Dios Entrar a su presencia Dice entrar a su presencia confiadamente ¡Aleluya! ¡Qué lindo es entrar a la presencia de Dios confiado! ¿Por qué? Dice para que encuentres en lo oportuno socorro El socorro que usted busca El grito de auxilio que está en nuestra boca Se encuentra en Dios Pero con una actitud de qué? De humildad Mientras hay un hombre Mientras hay una mujer con una actitud rebelde O dice a los dos que yo no necesito No creo Que yo no sé No, malo Así no funciona La palabra de Dios dice Humillaos bajo la poderosa mano de Dios Humillaos bajo la poderosa mano de Dios Y resistir al maligno Resista al diablo Y el diablo huirá de nuestra vida ¡Aleluya! ¿Sabe qué es lo que es el secreto aquí Que dice la palabra de Dios? Que mientras yo tengo Una actitud de orgullo El enemigo Satanás es el diablo Lo tengo metido en mi casa Está cómodo, sentado Donde el orgulloso se sienta Satanás se sienta con él ¿Sabía usted eso? Por eso la palabra de Dios dice Que el enemigo huye Cuando nos humillamos Bajo la poderosa mano de Dios Porque Satanás ¿Por qué huye? Porque Satanás fue expulsado Del reino de Dios ¿Sabe por qué? Por su actitud egoísta Por su actitud orgullosa Y donde hay uno que se humilla Él no puede ser Yo no puedo humillarme Él nunca Satanás nunca se humilla Entonces donde hay un hombre Una mujer que se humilla Pues él dice Yo no puedo formar parte de esto Tengo que irme Donde hay altanería Donde hay orgullo Él se siente allí cómodo Pero donde hay personas Que se humillan Ante la presencia de Dios Él no puede estar allí Tiene que huir A la paz en nombre de Jesús Oh hombre Oh mujer ¿Qué Dios pide de ti? Dios pide tres cosas Hacer justicia Amar la misericordia Y humillarte Delante De tu Dios Inclina su roto Allí donde usted está Y repita esta oración Junto conmigo Diga Padre Celestial En el nombre de Jesús Hemos oído Tu Santa Palabra Y hemos escuchado La lista De tus peticiones Venimos delante De ti Señor Para hacer Lo que usted nos ordene Enséñanos A hacer justicia Enséñanos A amar la misericordia Y enséñanos A humillarnos Cada día ante ti Señor Ayúdanos A escuchar tu voz Que clama en las ciudades Buscando hombres Y mujeres Que quieran hacer justicia Misericordia Y ser humildes Señor En este día Yo abro mi corazón Y te digo Señor Yo te necesito Necesito Hacer justicia Necesito Desarrollar la misericordia Y necesito Señor Humillarme ante ti En el nombre de Jesús Gracias te damos Señor Por tu amor Y por tu misericordia En el nombre de Jesús Amén 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 Dios le bendiga Dios le guarde Amén Y que podamos llevar Estas tres verdades A nuestra vida A nuestras casas Amén Amén Y que podamos colocarlas Como meta Señor Enséñame a hacer Justicia Amén Enséñame a usar La misericordia Y enséñame A humillarme Cada día Dios le bendiga Dios le guarde La paz de Dios Sea con usted Nuestro hermano Con cada uno de nosotros Aleluya Hermano que le corresponde Gloria a Dios Nuestro hermano Gloria al Señor Alabado el nombre de nosotros Hemos escuchado Palabra del Señor Esta tarde Gloria a Dios Señor Hablado a nuestra vida Como siempre Gloria a Jesús